A ver, Dios mío, qué nerviosos. A ver, a ver, ahí lo tenemos. ¡Dobre! ¡Sos felices! ¡Sos felices! ¡Toma! ¡Qué alegría! ¡Madre mía, Natalia! ¡Qué bien! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias a toda la gente anónima que ha mandado su mensaje a todas las empresas que han hecho su donativo a las seis cadenas autonómicas a todo el personal técnico a todos los artistas ¡Muchísimas gracias! ¡Porque uno más uno es mucho más! ¡Muchas gracias!